Son ocho, son ocho, son ocho. Tomó la delantera a Henry, tomó la delantera a Henry. Henry, junto a ella, no la dejes, no la abandones, no abandonen, juntos. Buen trabajo en equipo, buen trabajo en equipo, no me detengo. Esto recibe pieza. Esto recibe pieza. ¿Cuánto hay una ronda? ¿Cuánto hay una ronda? No puedo. Tranquiles, si puedes. Si puedes. Por favor. No te rindas. No te rindas. Si no te rindas. Lo estás logrando. Cinco. Una mano. Seis. Una mano. ¿Qué pasa? Las que no pueden son esas. Vamos, si puedes tú. Vamos. Vamos, si puedes. De no hacer nada, mira lo que estás haciendo en este momento. Sigue. No te detengas. No te detengas. Párate con fuerza. Siempre se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. Eso. Están en la novena ustedes, en la décima, Virginia y su compañera. Párate, párate. Últimas diez sentadillas. Últimas diez. Últimas diez. Veinte segundos. Ahora, 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 ya, 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 ya. Sentadillas. Abre los pies. No levanten los talones. Dos. Tres. Los va a lograr. Cuatro. Diez segundos. Cinco. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Siete sentadillas. Seis. Te falta cuatro. Tres. Tiempo. Aplausos. Bravo. Víganme acá. Usted lo hizo excelente. La felicito. Muy bien. Henry, no puede ser que llegues tarde. No, no puedes, no quiero excusas. Recuerda que tienes a una persona que siente que necesita tu apoyo y no le puedes hacer esto, ¿ok? Sí. Yo sé que puede ser tantas cosas, pero... Ok, ok, listo. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. Sinceramente, sí me molestó un poco que haya llegado un poquito tarde, pero algún contratiempo de haber tenido. No lo justifico, pero sé que en la próxima va a llegar más temprano porque si no le caigo a Quiño. Ya sabes, Henry, tienes que llegar temprano a la próxima. A mí me gusta el profesionalismo. Por eso llegué temprano para poder hablar con Jasmine un poco y entrar en calor antes del entrenamiento. Es importante motivarla para que ella sepa el por qué está aquí y por qué tiene que ser la número uno en todo lo que haga. Mira, la verdad, yo no tengo que darles explicaciones a mis compañeras porque se puede prestar para malas interpretaciones. Mi querida Roxy, a ella obviamente ya le conté todo lo que yo les he dicho a ustedes. Ella lo entiende perfectamente y ya le dije que esta es la única vez. Igual yo voy a organizarme con mis otras complicaciones en el trabajo porque esta también es una prioridad. Roxy lo sabe, eso es importante. Igual somos un equipo, cuando la verdad es que el coach me reta 24-7 también, así que yo estoy tranquilo por eso, me fortalece el carácter. Pero en este caso del reto baja talla le voy a poner muchísimas ganas para que Roxy no se decepcione y para que ella sea la ganadora. ¡Gracias!